Y ahora vamos a empezar con la bola de fútbol, ¿vale? Se lanza con la mano, no se puede darle patada y tiramos sin pisar el área y una pica, ¿vale? Ya tenemos que venir, el que le haya dado la pica se va de aquí, a este juego, dejando a este equipo como un defensa un baile, ¿vale? Tiene que meter la bola en uno de los arros, lanzándola en alto, solo que es un intento. Si da el arro pintúa, si no, no, vuelo al juego y seguimos jugando. Donde fuera de la línea azul, ¿no? Sí. Tiene que quedarse la bola de fútbol. Tiene que caer la bola, tiene que botar dentro de la bola. ¿Vos nos vais a realizar la...? ¿Todo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 allí, 3, 4 aquí. ¿Tienes uno? ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! Pá team, Geoffle, grazie a beweger ALLO! ¡Papá! 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 ¡Hasta la 몰라! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mábanos! ¡A la mano! ¡Gracias! ¡No me tiran, ah! ¡Vamos, a ver! Ok, pero ahí fue... ¡Ala! ¡Moder! 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 ¡Por el saco! ¡Por el saco, eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a dejar! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh! ¡José! ¡José! ¡Eh! ¡José! ¡José! ¡Vamos! ¡Las metió, Contiol! ¡Eh! 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 ¡Lo has metió, Montiol! ¡Lo has metió! ¡¿La han metió? ¡Bien! ¡Bien! ¡José! ¡Nacho! 2, 1, 2, 1. ¡B répond! ¡Grenat! Dale, dale, dale. ¡B sentado! ¡Gracias! ¡Buena, otra! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡Suscríbete! Vámonos atrás, ¡vámonos atrás! ¡Gana! es para el pecho más grande Qu ALLARRAN V barro de encoste, cuando desenrollan águil van los dos Hay que tirarlo, hay que tirar la pista. No se ha aquí, se ha aquí. ¡Eso ha caído! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!